Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S&N. Gracias por acompañarnos este viernes 2 de febrero. Les informa Gabriela Andújar y Susan Castaño por Jessica Hasbun. Iniciamos de inmediato con las informaciones y es que a dos semanas para la celebración de las elecciones municipales, la cúpula empresarial se reunió este viernes con el presidente de la Junta Central Electoral para dar a conocer los avances en el proceso de montaje para estos comicios. Así es, nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde la avenida Doctor de Filló. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es como un proceso transparente y fortalecido calificaron el presidente de la Asociación de Industrias y el del Consejo Nacional de la Empresa Privada los trabajos que realiza la Junta Central Electoral de cara a los comicios. El proceso como se ha llevado, el preparativo, inspira en confianza y eso es muy importante y cuenta con otro respaldo la Junta Central Electoral. Nuestra visita hoy también, conjuntamente con el SONEP, ha sido precisamente para reforzar que el proceso democrático en la República Dominicana continúe fortalecido y seamos un ejemplo internacionalmente con los demás países de la región. Estos equipos estarán resguardados en los locales de las contas electorales y serán abiertos el día antes de las elecciones. Cada equipo de esos va sellado con una presilla de seguridad debidamente identificada. A esa presilla se le hace un registro automatizado de la presilla que se está colocando en cada maleta, en cada valija, a los fines de mantener lo que se llama la cadena de custodia. Mario Núñez, director de elecciones del órgano de comicios, informó además que las casetas y las urnas ya fueron enviadas a todas las juntas electorales. Son tres casetas y dos urnas para cada colegio electoral y dependiendo del nivel donde se encuentren, ya sea municipio o distrito municipal, serán urnas A y R, o sea de alcaldía y regiduría y si en un distrito municipal serán D de directores y V de vocalía. Las juntas electorales tienen hasta este sábado 3 de febrero para terminar de contratar a las 84.255 personas que trabajarán en los comicios del 18 de febrero y estarán distribuidas en los 16.851 colegios electorales. Este personal recibirá más de 2.500 talleres de capacitación. De acuerdo a la ley sobre régimen electoral, los materiales que serán utilizados en las elecciones deberán estar en las juntas electorales cinco días antes de los comicios. Es la información, retorno contigo al estudio. Gracias Rosalina por tu reporte y continuamos en el plano electoral ya que el partido Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta Central Electoral la aplicación de medidas cautelares en contra del presidente Luis Abinader y el PRM tras considerar que hacen un uso abusivo en discriminado de los recursos del Estado durante la presente campaña proselitista. Que apodere al procurador especializado de los delitos electorales a los fines de que esta instancia judicial de la República Dominicana inicie el debido proceso de investigación y aplique las sanciones correspondientes. Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo, recordó al gobernante que el uso de los recursos del Estado en actos proselitistas representa una obligación en las leyes electorales y de partidos políticos. Y el compromiso del presidente Abinader de convocar en caso de que logre reelegirse un pacto nacional para ahora sí impulsar las reformas estructurales pendientes como las de salud, educación, policía y electricidad, no hace más que desatar críticas de la oposición que considera que solo se trata de una promesa de campaña. Nuestra compañera Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. Al recordar que el pacto eléctrico sigue en espera y destacar los pocos avances de las mesas de diálogo del Consejo Económico y Social, los opositores afirman que la única transformación que ha logrado el gobierno son los millonarios préstamos aprobados en el Congreso Nacional, donde solo en 2023 se tomaron 16 empréstitos que totalizan más de 2.355 millones de dólares. Este gobierno dijo que no iba a coger prestado, sin embargo ha cogido prestado más que todos los gobiernos que hemos tenido, de manera que al gobierno le vamos a sugerir que esa reforma que se la deje el próximo gobierno que viene, porque él tiene cuatro años y no la hizo. Ha sido reforma de utilizar el Congreso Nacional como un sello gomígrafo para enviar allá un proyecto de ley que evade los debidos controles y procesos para controlar la administración del Estado. Este presidente de la República ha prometido bajar la ley de los canguros. Sin embargo, el oficialismo que saluda la declaración del presidente Abinader sobre impulsar un pacto de unidad nacional, si logra reelegirse, asegura que el gobierno no concluyó con las reformas ante los desafíos que presentó el país cuando inició el periodo gubernamental. Son palabras extremadamente importantes que ofertan la magnanimidad de un mandatario que está excelentemente bien situado. Ese es un programa de trabajo que el presidente tiene en carpeta, que lastimosamente por los problemas que nos golpearon al inicio de nuestro gobierno, que fue un gobierno que se tomó en pandemia, que luego fue afectado por una crisis internacional, producto de una guerra, pues tuvieron que dejarse. Las declaraciones del jefe de Estado se producen cuando aún no se tienen los resultados finales del denominado diálogo por las reformas, el cual inició en agosto de 2021, cuando se discutieron reformas tales como la del sector eléctrico, la de la Policía Nacional, reforma para la modernización del Estado por la calidad educativa de la salud y seguridad social del transporte, además del sector de hidrocarburos y otras reformas. Los opositores emplazaron al gobierno a presentar algunos de los avances de las 12 reformas que se discutieron en la mesa de diálogo. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias por tu reporte y en torno al tema nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Qué opina sobre la declaración del presidente Abinader de que si obtiene un segundo mandato promoverá un gran acuerdo de unidad nacional para enfrentar los principales problemas del país? Utilice el hashtag OpinaSIN y sea parte de nuestra conversación. Una delegación de diputados viajará la próxima semana a la capital de Estados Unidos para participar en la sexta conferencia anual de la diáspora dominicana para analizar los problemas de esa comunidad. Así lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien sostuvo que la visita también permitirá buscar apoyo para que la comunidad internacional tome medidas urgentes para poder enfrentar la crisis haitiana. Aprovecharemos todos estos escenarios para continuar concientizando a la comunidad internacional porque debo decirte que esta conferencia está llamando la atención, está siendo expectada y va a ser expectada por una gran parte de estamentos de poder de los Estados Unidos. De acuerdo con Pacheco, en la conferencia participará de manera virtual el presidente de la República, Luisa Binaderas, y como miembros de la comunidad artística dominicana. Y se entregó ese viernes a las autoridades en Santiago uno de los hombres señalados por la muerte a palazos del coronel retirado Francisco Antonio Fernández, quien era tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautiz Salmonte. Así es, otro presunto implicado cayó abatido el jueves en un aparente enfrentamiento con una patrulla policial y nuestra compañera Maricela de la Cruz nos tiene el reporte en directo desde esa ciudad. Adelante, Maricela. Saludo, buenas tardes, muchísimas gracias. Así es, a su llegada al Palacio de Justicia de esta ciudad, el implicado y su representante legal indicaron que no tienen nada que ver con el proceso y que existen pruebas suficientes que demuestran su inocencia. Lamentablemente, se está aplicando la pena de muerte en República Dominicana, no se está respetando lo que dice la Constitución de la República. No tengo que ver con eso, las pruebas están, los videos están y yo quiero que la justicia haga su trabajo para que vean que yo no tengo que ver con eso. Los familiares dicen esperar que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes y les respeten sus derechos. para que ellos no vengan ahorita y digan que nosotros lo entregamos bien, vivo, sin golpe. Para que ellos cuando se lo llevan allí no quieran que digan que se les quiso cubar y que lo maten. Porque estaba aquí filmando en ese día, en ese momento. Y hay prueba que ellos deben de haber video aquí. Las autoridades indicaron que continúan con el proceso de investigación y recolección de evidencia mientras investigan al detenido. Marisela, gracias por tu reporte y fue aplazada para el próximo viernes 9 de febrero la audiencia del juicio preliminar en el caso Operación Medusa. Esta audiencia fue reprogramada ante la solicitud de los abogados del ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, y de Alfredo Solano, ambos imputados en el caso. Los abogados argumentaron que no se había cumplido el plazo de los cinco días otorgados el pasado 26 de enero para la revisión de una nueva querella contra los involucrados en esta operación. Y cambiamos de tema, ya que brigadas de salud pública realizaron este viernes jornadas de orientación y fumigación para contener la proliferación de mosquitos y tratar de reducir los casos de dengue, que suman más de 2.000 en solo lo que va de año. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplió los detalles en directo desde Linsanche Luperon. Adelante, Jaycee, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Convencidos de que la educación será el arma letal contra el dengue, Salud Pública impartió charlas en varios centros educativos y variadas enfocadas en cómo eliminar los criaderos de mosquitos que transmiten la enfermedad. Información también detallada en afiches distribuidos. Iniciamos por aquí en la escuela La Excelencia, en el Luperon. Ahí el primer día iniciamos con unos 900 alumnos, equivalente a 22 aulas. Estamos dando las charlas de tan extendidas, como ellos están dando sus clases, para en un día que todos los alumnos se lleven las informaciones, conjuntamente con el equipo técnico. Dichas orientaciones fueron bien recibidas entre la comunidad educativa y residentes de este y otros sectores visitados, quienes contaron que por el auge de mosquitos tienen definidas sus medidas para evitar el contagio. Vamos al tanque siempre, mantenemos el agua limpia, la cambiamos y le echamos su color. Nosotros fumigamos normalmente aquí. Una fumigación es parte de una prevención, pero en realidad quienes podemos prevenir el dengue somos nosotros mismos. Sin embargo, residentes de sectores como los guandules y el Simón Bolívar esperan que el personal sanitario acude a sus barriadas para combatir el vector. Yo uso moquitero. Deberían ir por los barrios también, que por aquí no se ven muchos mosquitos. En los barrios por la cañada y el agua cruzada hay que se ven, por aquí eso no se ve. Además de orientaciones, las brigadas de salud pública colocaron abates en tanques y cisternas para que no se conviertan en criaderos de mosquitos. De acuerdo con Salud Pública, en las últimas cuatro semanas se han registrado 2.816 casos. Según las autoridades sanitarias, los centros educativos que reciban la orientación previamente programada serán fumigados los viernes al atardecer para no interrumpir el calendario académico. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee, por tu reporte. Y recuerda que usted puede seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram con el usuario SIN24Horas. Y también con ese mismo usuario nos encuentra en TikTok, arroba SIN24Horas. Ahí de una forma más divertida podrá enterarse de todo nuestro contenido. En breve volvemos. Cuando regresemos, en la frontera se desarrolla con normalidad.